Hola muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal y estamos aquí en directo con Dead Cells Que madre mía, pedazo de rune que hemos hecho, o sea, ha sido borrar todos los archivos guardados que teníamos Empezar de cero, primera rune, no podía avanzar porque se ve que se ha bugueo el mapa y me he tenido que suicidar Segunda rune, me he pasado el juego, o sea, récord, ha sido como wow, no me lo he esperado para nada Y encima, que alguno de vosotros manejabais al boss de que me metiera más mierdas Pero vamos, ha sido una rune, hay que decirlo, bastante buena, vale, bastante, bastante buena Hemos tenido mucha, o sea, hemos tenido un armamento increíble, o sea, el látigo me cago en la puta, ojalá lo tenga más Y bueno, hemos desbloqueado esta habilidad Esta habilidad que es la del propio boss Final Habrá que ver cómo funciona, me imagino que sea para recoger objetos y demás Habrá que verlo, pero vamos Está genial Me imagino que a lo mejor hace daño a los bosses No tengo ni a más remota idea Habrá que echarle un vistazo Entonces, objetivos para hoy, vale, aparte de que esto poco a poco lo rellenaremos, vale, tenemos aquí lo de las células Que al haber matado al primer boss, tenemos una célula troncal Si matamos a los otros bosses, nos traerán más células, parece ser, vale, pero por el momento vas a dejarlo así, sin células troncales del jefe, vale Entonces, ¿qué tenemos que hacer hoy? Pues si vamos a información, a ver Información, no Opciones, no No, si nos vamos aquí Pues tenemos el arma esa del boss desbloqueada Ahí la tenemos Eh, si venimos aquí, vale Tenemos las runas que tenemos ahora mismo desbloqueadas, vale A ver un segundito que busque dónde estaba el tema de las runas Ta, 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 ta Células, mutaciones, un momento que estoy mirándola, a ver Poderes, listado, no Poderes, no Builds, bla 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 Mapa, mapa, mapa Mapa Mutaciones Células de voz A ver Las células del jefe es algo que conseguimos por un minuto de pasarnos a los juegos A la primera célula del jefe es no da la mano al rey No la da Y ahora, desde la sexta actualización Será quien os dé toda la célula Debemos pasarnos del juego en todos los modos de dificultad para conseguirlas Estas células siguen para subir de nivel las armas más como no no estas células siempre para dificultar el juego de diversas maneras y tener mayores recompensas además de poder subir de nivel las armas y los sujetos de la forja cuantas más células tengamos más nos permitirá subir los de nivel los objetos activar antes de empezar la partida también nos permitirá abrir las puertas situadas en el mapa como permitirá abrir puertas situadas en el mapa y puede abrir tiendas recompensas cofres o accesos a otras pantallas y curioso vale vale las puertas son esas que vemos a veces curioso no pero que yo quiera ver ahora es el tema a ese encuentro que está por ahí mapa las rutas no rutas no lo que yo quería mirar el tema de las runas a ver si puedo buscarlas yo a ver runas aquí está runas vale tenemos ahora mismo las runas las runas enredaderas que era venciendo al primer boss, ¿vale? Bueno, boss, primer élite. Luego, deberíamos de conseguir la runa del teletransporte, ¿vale? Que esa tenemos que conseguir las acantilidades tóxicas, esa es donde está. Y la siguiente es la del romper el suelo, ¿vale? Y luego ya habría que ir a por la runa de araña. La runa del desafío ya la tenemos. Y ese sería el desafío que tenemos ahora, conseguir las otras runas. Bueno, desafío, después a ver nos pasa el juego. ¿Vale? Entonces, dicho eso, vamos a ver qué tal, ¿vale? Pero vamos, súper contento de haber conseguido eso, porque es que, vamos, ha sido magnífico, ¿eh? Así que, a ver qué tal. Primera runa. A ver qué tal la siguiente. ¿Qué vamos a hacer? Uy. Madre mía, un látigo nuevo que me estás contando. Es el mismo látigo que te... Es que, madre mía. ¡Madre mía! Atento. Espérate, con este látigo podremos llegar al boss del ojo. Con este... a ver... No, porque necesitamos la runa que nos dan... No, ahora nos van a dar una runa. No, espérate. Nos van a dar a la runa la de tal. Y conectamos aquí y conectamos al boss. ¡Guau! Pues no sabría decirte yo ahora. Espérate. Es que digo, si podemos ir con eso, va a ser maravilloso. La buscaremos en el osario. El osario, el osario. ¿Dónde está el osario? ¡Guau! O para ir al osario hay que ir por otro sitio. Por el osario, claro. Sí, es distinto sitio. Bueno, por lo menos vamos a llegar hasta donde lleguemos. Va. Vamos para allá. Madre mía, es que hacía, nos había salido el látigo mejorado. Es que... una maravilla. Que por cierto, este látigo... Vale, ignora los escudos. Es que es una maravilla. Yo los látigos no los usaba antes para nada. Pero vamos, desde que me he pasado fuego ha sido como... ¡Venga! ¡Vámonos! Vamos a intentar conseguir la mejor al menos que de matar... Creo que es 30, ¿no? reciclamos esto. A ver, que tenemos por aquí. Eso tampoco me interesa. ¡Sandía! Vale. Aquí tenemos el otro que necesitamos la otra runa que es la que vamos a conseguir ahora. Por ahora la vamos a dejar aquí. Vale. Vale. Y esto es para ir al sitio que queremos ir ahora. La arcoeste tampoco viene la mano. Esto es para ir a 30 seguidos sin que nos hagan daño. Mira. Lo que pasa es que no tenemos ninguna mejora, ¿eh? Ahora que lo pienso. No tenemos ninguna mejora. Eh, 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 eh... Por ahí. ¡Papapapapam! ¡Papapapapam! ¡Papapapapapam! ¡Papapapam! Esto lo va a averiguar muy bien. Vamos a pillar estas dos, que son las que nos hemos pasado el juego antes. Espérate. ¿Por aquí arriba he ido? Ah, vale. Como siempre se van a ver las escaleras ahí. A ver... Vamos con el arco, así que... Vale, hemos matado a 26 por ahora. Vale. 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 Vamos por aquí abajo, que está esto. Y vamos a pillar... Espérate. Perfecto. Ah, por culo. El crítico que mete es bastante bueno, eh. A ver... Vamos para allá. Madre mía. De amor hermoso. Pillamos esto. Vamos a pillar... Ah, 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 ah. Sitiamos un poco más de vida. Una orden. Una orden. Una orden con el Señor del Rey. Kastain, esto es una orden directa que queda entre tú y yo. Debo registrar los ingresos de la cárcel hasta el nuevo aviso. Todos estos documentos están firmados por Kastain. Vale. ¿Vale? ¿Vale? Guardaría unos piñecas por si le venía mal. Vale. ¿Qué hace? No vale. Pues ya estaría. Ya solamente para conseguir más oro. Vale. Ahí está. Para ir a la siguiente zona. Mmm. Y ya está. No hay más libros. Ahí ya está eso, pero el teleport. Vale. Pues perfecto. Tenemos que ir a la siguiente zona. Porque como tengo la vida, voy a vender el melón este que tenemos aquí. Lo vendemos. Y nos vamos a la zona tóxica. A ver. Alcantallas tóxicas. Perfecto. Conseguí la siguiente runa que es la que necesitamos para seguir avanzando. A ver un momentito. Que voy a poner esto aquí. Si no, no veo una puta basura. Vale, ya está. Vale. Y esta está abierta porque vamos a matar 30 enemigos seguidos sin que nos hagan daño. Veinte. Joder macho. Uh. ¿En serio? Hay que elegir entre una. Fua. Vale. Vale. 100% de daño a un objetivo envenenado. Esto va a ser fácil. Porque podemos coger esta más adelante. Y que envenene. Vale. Me parece que vamos a coger esta, ¿no? Porque estas. Estas. Estas tres. Y estas. Estas cuatro. Plus. Que esté sangrando. La que tengo ya está para sangrar. Vale. Esta también. 60-60. Lo único que esta es. Emiten nueve tóxicos cuando mueren. Es que hace un combo brutal esto, eh. No, voy a pillar esta. Por esta. Podríamos pillar dos, pero es que la trampa es muy buena para bosses. Entonces. Aunque. Sí, ¿no? Pues pillar dos de estas. Sería ya demasiado. Y esta ya. A la mierda. Me hace gracia que te pongan esto aquí. Cuando ya estás al fuera. Vaya. Vaya. Pero mira quién ha venido. Vale. Reciclaje. Estas necesitamos tres más. Vale. Vale. Veinticinco células. Granadas. Arcos. Es que. Fragmento de hielo. Malditares han venido durante tres segundos. Vale. Veinticinco células. Vale. 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 65 el escudo 65 escudo el arco rápido este yo antes que éste me llevaría este arco rápido si no conseguimos otro arco está ese bien o la puta es esto que para esto necesitamos un objeto más y para esto tres pero lo que a la granada este para el cuerpo a cuerpo es que cuerpo a cuerpo por cierto nada y ésta la proba antes en un desafío diario para probar y me cago en la puta pues no está nada vale ya que estamos vamos a desbloquear este por menos tenemos un arco luego volver a forjar por ahora no por ahora vamos a seguir que está bastante bien no se me ocurre como se puede volver a forjar un arco con una herramienta así entonces en el juego lo más cuidadoso por ahora esto por ahora esto como siempre no hemos usado nada de curación eh cantarías tóxicas vamos para allá ta 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 Guau, aquí están los enemigos Guau, ya me acuerdo de esta zona Eh, tú Ven aquí un segundo Un poco lento Pero parece que entiendo lo que digo He perdido una runa O sea, mi runa Y verás, así no puedo marcharme Necesito mi runa, ¿entiendes? Estoy por ahí y voy a buscarla por mí Trato, de hecho Gracias ¿Está en alguna parte de las alcantarillas? O a ese lado de los barrotes Tráemela rápido Vale Madre mía Vamos a empezar bastante bien La tercera hostia mete una explosión Vale Vale Ya me he metido en el veneno ¿Qué me estás co... Madre mía ¿Piensas que utilizamos el poder este? ¡Qué guapo, tío! O sea, si lo ponemos de cabeza a alguien Y seguimos pegando ¿Al boss esto servirá? A ver Los ataques Si impacta hacia abajo Cubren el solo aceite Inflamable Vale Es que... ¿Puedes seguir pegando? ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando, tío? O sea, pues... Esto... Esto es una... Esto es unas risas No digo cómo llego hasta ahí ahora Espérate ¿Qué sirve para traerme esto? ¿Qué me estás contando? Para la fecha es amable Vale Oye Oye, esto es un poco Guarro que te cagas, ¿eh? Madre mía ¿Pero qué me estás contando? Esto te va quitando Pero esto... Uy Me la he comido Pero esto es guarrísimo Lo que no me mata Vale Ah, sí Podría seguir por aquí Todo el rato Mira ¿Qué es esto? Un estoque Joder Vale Uy Me ha caído No hay nadie Reina Ningún otro sitio Para ir Vamos a llevar esto Sos una chetada Que te cagas Es que tío Lo dejas ahí Medio inconsciente Ah, sí Agua No hay nadie Vamos a llevar esto hay que tener cuidado porque vida tampoco es que vayamos de puta madre como para hacer el toto por estos lares toroi hola pero que puta basura es esta soy un lamer de cuidado ahora se puede ir por abajo y por aquí ahí estás está aquí mi runa solo está un poco más allá no 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 como en absoluto nadie de que nada de que preocuparse si has llegado hasta aquí se me ha pan comido para ti venga vete ya ahora lo volvemos estas puertas vale 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 para casa a un juez lático es mejor que el que tengo eh o sea lo único que tiene la habilidad es aprender nada más basta lobo Hay un objeto que no podemos subir, ah espérate, espérate. ¿Qué? Toco, 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 toco. Taca, 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 taca. Ya estamos otra vez, que me he encontrado a otro enemigo. Ahí tengo. Ahora A vender Madre mía esta habilidad Pero donde coño me estoy metiendo yo Vale Flamable significa flamable Esta vida me ladran ahora Ahora me ladran Tengo que ir para atrás Ahí me dejó algo Vale ¿Qué ha pasado con la cabeza? Más daño Más daño Vale No se donde coño me estoy metiendo yo En la boca del lobo Nada Estos son cuatro Unas de estas No se donde coño me ¿En serio? Espérate que esto parece que sigue por aquí Digo a lo mejor esto es lo de que a veces pasa Delore A ver cabecita A explorar Ah si puedo llegar hasta ahí Ah si puedo llegar hasta ahí Me cago en la puta Me cago en la puta Me cago en paradísimo Vale Esas son las almenas Vale Parece que tenía un cd Vale Pues entonces esto hay que ir ¿A dónde hay que ir? Con esto ¿Dónde nos hemos encontrado antes al bicho este? Ha dicho Baja por ahí ¿Por aquí puede ser? Creo que sí Vamos a ver Sí Sí Aquí era Artefacto es conocido Ahí tengo la runa Runa de teletransporte Es que para esto Vale Y ahora nos tenemos que ir Por ahí abajo Por ahí abajo la podíamos utilizar Creo ¿No? Creo que por aquí No Ahí no había nada Ah no Aquí necesita Aquí necesita la runa esta Pues entonces Nada Entonces nos tenemos que ir Ya Vale Ahí otra runa Que ahora la usaremos Y No hay nada más Que hacer aquí Vale Vale Trampa para lobos de nivel 2 Joder macho Al final no las estamos encontrando por aquí todas Tío Vale Vamos para las almenas A ver hasta donde llegamos Almenas Almenas De las almenas No sé hacia qué lados podías ir Hay que decir Las almenas a ver Almenas Podías ir a dos sitios Si tenías activada Podías ir a la cripta insufrible Si tenías tres células Y si no Ibas directamente Al boss Y de ahí Y de ahí Dependiendo de si tenías La runa de speeder o no Vale Lo que pasa es que en vez de ir a la clock tower Si es que llegamos hasta ahí Vamos a utilizar la runa de transportación Que es la que hemos conseguido Para ir directamente a la clock room Vale A ver qué tal Y así por lo menos vemos esa puerta Lo que no te mata Y el estoque Claro son críticos Evidentemente después de la voltereta Vale Vamos a ir por el frasco Creo yo Y para esto necesitamos una más Sacaremos esto Y luego ya iremos a poner el arma cuerpo a cuerpo Para el otro día ¿Qué hace esto? Que pasa un crítico a corto alcance 20% más de daño Bueno tampoco hace mucho esto Y el lado activo hay que Hay que chetarlo más 50% más de daño Cuando estás al máximo de PV No hace una granada Madre mía Aún es Esto por ejemplo está bien ¿Qué es esto? Mutación Vamos a pillar El nigromancio ya El nigromancio El siguiente será Muerto por dentro Para tener el doble De salud Ahora al menos A ver O sea que hemos conseguido Esta Nos faltaría Nos faltaría Nos faltaría Nos faltaría A ver ¿Qué runas más nos faltan? Faltaría la otra Que se consigue en el osario Vale Y luego la runa de la araña Vale 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 Tienen que ser Si o si Dos rutas Estos diferentes Hola que tal Muy buenas Ay Vale Que se está abajo Tiene que ser Vale Parece maravilloso esto ¿Ves? No me he dejado Otra vez utilizar esto Vale 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 Estamos tirando por aquí A ver que hay Ves tío Ves tío No sé dónde se consigue eso Tendré que echar un vistazo Un escudo de mierda Ves tío O más pastuqui Para el nene Mira Eso sí que lo podemos aprovechar Vale No te es No te voy ajar No te voy ajar Tío Ves Sandia A vender Por ahí estábamos, vale Aquí no hay nada Pues no, no hay nada más Vamos para arriba No tengo la vida esta, así que nada hay A vender Ahí no se nos deja cosas, ¿no? Ah, no, pero Vale, no, esas que necesitábamos Lo de romper el suelo Entonces no se podía hacer nada Yo me voy a suelar que aquí había un secreto Pero ya me acuerdo Vale Vamos a la puerta de arriba Vale, para arriba Vamos a la puerta de 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 arriba Vamos para abajo A ver que hay No había nada Estamos ya cercanos al final. Let' me out. Ahí no había nada, ¿no? Pero voy a ver, porque no sé si he visto la parte derecha, pero si acaso había algo. Vale. Vale, esto es para ir al boss. Sí. Yo creo que el boss vamos a poder hacernoslo sin problemas, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cartel, instrucciones con blancos vivos. Arcos y flechas Arco e infantería 3 Lo mismo que tenemos nosotros, ¿no? ¡Hostias! Podemos hacer combo Wombo, ¿eh? Con esto Lo del rastro de llamas Pues nos lo vamos a llevar Hace un poco menos de daño Pero vale la pena ¿Con qué hacía la pena? 30% de daño Con objetivos quemándose En plan buena Granada de trotimiento Joder Aquí no hay nada Espérate Quemamos esto y ya está Hace un minuto Pues detrás Esto lo vamos a hacer 20% de daño Los profundos Que desil Hace un minuto Llegales Como Cuando ¡Madre amor hermoso! ¡Vaya canicería que estamos haciendo aquí! ¡Paso! ¿La traía no había para teleportarse? ¡Sí! Eh... llévame a lo del boss, el boss, el boss... ¡Aquí! Nos llevamos al boss 28 minutos de room ¡Qué magnífico! Siempre se me voy a coger esa última Pasaje al puente negro Esto lo tengo que hacer siempre, o sea, es bastante fácil Me hace aturdimiento ¡No! 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 más uno, tío. Hace un poco de daño. 3.000, ¿no? Sí. ¡Hala! ¡Palbos! Supe a los mundos de la prisión, la verdad, era hazaña. ¡Palbos! ¡Palbos! ¡Ata luego, Lucas! ¡La disparadora! ¡Aargo de infantería 3! ¡Joder, macho! ¡Voy a dar otra cosa! ¡Esta es la 3! ¡Joder, otra vez! ¡Lo dicho! ¡Voy a dar otra cosa! ¡Que ya tengo esto! ¡Coño! ¡Pasaje al pueblo de pilotes y el santuario dormido! ¡A para allá! ¡A ver! ¡Ah, mira! ¡Si te lo ponen ahí! ¡Que también es el santuario dormido! ¡Hacia donde puedes ir! ¡Que es a dónde vamos a ir ahora realmente! Tendría que almacenar esto Creo que un tanto de porcentajes Me imagino que cuando lleguemos a 50 ¡Sumará, ¿no? El porcentaje No lo sé ¡Tengo que ver si encuentro otra de estas mejoradas! ¡Es que...! ¡La emparadora! ¿Cuánto es la emparadora? 45 Mutaciones A ver... Voy a necesitar una teletransportación Para llegar hasta ahí Pero Tanto ya he dormido Yo creo que Se necesita la de la araña Para llegar hasta ahí Ahora lo veremos Pueblo de pilotes Necesitas la de la araña para ir directamente Lo que pasa Ah bueno Pues si quieres ir directamente a lo mejor Porque claro, esa será de Brock Tower No sé A esto si estás jugando con una Puedes acceder Esta me encanta Ah Voy a poner esta y cuanto esto, esto, para tener bastante salud. Vale, espérate que aquí hay algo. Por favor, un látigo, me cago en la puta, 6, tenemos que ser 4, no el 4 normal, no el 4 normal. Si esto lo mejoramos hará bastante pupa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Puta puta, macho, a murir totopacios. Buah, esto maravilloso. Lo único que nos han quitado más vida que la hostia. Ya va el pueblo. No, 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 no. No, 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 no 4L La víctima se evita en un veto y como mueren Joder Buah, son 700, tío Si no, 100 daño Tenemos algo, espérate ¿Tenemos algo para que envenene? O sea, para que queme No, tío Ah, sí, con la víctima se quedan cuando mueren Pues entonces esto ya nos hace falta Vale, enrollamos esto entonces Madre mía, vaya palito Hombre, sigue bien para parar Vender He dejado aquí el arco por si acaso me he arrepentido No, no lo he vendido Vaya hostia Vale, a ver, por aquí hay algo más No, no, no lo he recibido, está bien aquí Nada más, yo me haría peneque A ver, ok, ahí A ver, igual Vale, ahí se puede saltar Vamos a hacer lo que hay Vale, vale, vale Hay una zona ahí descubierta pero no hay nada, quiero decir, de poco va a servir eso, quiero decir, con lo de la araña subes, eso sí que está claro, no hay nada más. Ah, 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 ah. Tres, dos, uno, comienza la fiesta. Pues entonces ahí no hay nada, no sé muy bien por qué. Tanta tontería con el lugar secreto si no había nada. ¿En serio? Buah, 800 de daño. No tenemos esto. Ah, vale, esto es para ir a nuevos morreros. Vale, vamos a explorar primero esto. Al menos vamos a coger la llave este. ¿Aquí qué hay? Ah, vale, la llave, joder. No he acordado ya. 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 No, 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 no No, 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 no Dale, cofre Vamos a recoger esto Más morra por ahí Ahora que tenemos el poder Pues podemos utilizarlo para ir a la otra mamorra Y así la vemos Necesitamos la llave del pueblo Que la hemos usado Pues nada Bueno, quedamos sin ver la zona esta Una putada Porque quería verla Aunque ya he ido una vez Pero quería verla porque ya no me acuerdo O sea que era en plan Una mamorra en plan oscurecida Con tonos verdes y tal Y había enemigos un poco jodidos Pero mira Ala, a la torre reloj de los cojones Esta da asco Hubiera preferido si o si ir a la otra La verdad Ahí se queda Esto sí Voy para dejar un rastro de llamas Hacia por cien Daña un objetivo envenenado Envenenamos con algo Ah, si me pegan Sí Envenenar al enemigo Venga Pues ya estaría Pues combo bombo de estos Ala Y se nos acabó Lo único que faltaría es un arma mejor Que esta no hace nada de daño No hace una puta basura Y aun así hace daño 643 Hace daño sobre todo Por lo que tenemos nosotros Pero nada más Lo único que queda Eshow Lo único Es escribir Lo único Coño Ló K La verdad es que el hielo para buscar ahora en este sitio no viene mal. Vale, bloqueamos esto, el viaje es rápido y vamos para arriba. A ver. No me gusta, es que lo del combo de nube tóxica nos... Ah, pero espérate, la otra envenena también. Entonces a lo mejor sí que nos viene bien para un 10% del daño. El daño de los proyectiles se reduce en un 75%. ¿Proyectiles? Es que aquí... Hombre, el boss este que vamos a abrir ahora tiene proyectiles, que son los únicos estos. Los otros que... La puta es que el otro es verde y tal. Y este es rojo. Hombre, verde solo tenemos aquello, así que puede venir bien. Vamos a pillarlo, va. Espérate. ¡Para qué! Madre mía, pero esto... Que alto es... Tres, dos, uno... Joder, marcho... Joder, con las putas bombitas, tío, como las odio... Otra vez... Que no quiero esto, coño... No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... Tres, dos, tres, dos, tres... Vamos para arriba Necesitamos conseguir esto Ya Pero ya Que me estás contando No, vamos a conseguir eso Cagando, hostias Necesitamos pasta Pasta Quiero pasta Una carta sobre la mesa Vale ¿Qué? 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 que tiene que haber aquí, pero hay nada que no sea la esta, enserio, pues nada, nos vamos, mira hemos conseguido esto, y ahí esta la tienda que tenemos que volver, mira sale en el reloj y sabemos donde esta, ey me deja eso, me estas contando, me he dejado una mejor ahí, ok, ok, por ahí abajo no se puede ir ¿no? vale, me voy a mejorar la vida, para tener algo de vida más que nada, y aquí es donde esta lo de la torre, al boss no se si se le puede congelar eh, al boss no se si se le puede congelar eh, madre mía, el congelador de niños, me cago en la puta, no tengo la llave esta, tenia, Ya tenemos pasta para comprarnos el este Primero vamos aquí, a la tienda Madre mía, esto va a reventar ahora que te cagas No sé cuánto daño hacían nuestros, digamos que los he visto A 100% de daño Madre mía, de amor hermoso Lo único que quiero mejorar es la plus Pero los stats es que me gustan un huevo Entonces, no sé qué hacer con eso Porque a 100% de daño un objetivo venenado Y es que venenamos a enemigos con las trampas Y si entra a un enemigo sangrado Que sangramos con otro No voy a cambiar esto A mi me he dejado eso Me he dejado una batista de esas de mierda Pues nuestro objetivo hoy Que iba a ser solamente Bueno, conseguir las runas Al final Ha desembocado en En más cosas Por ahí O sea, hemos conseguido una runa Pero ahora estamos terminando la runa La runa la hemos terminado La puta Ya tengo Bueno, ahora bajaré Joder Me dejas bajar Me cago en la puta Me cago en la puta Me destrozo Y nada Hasta luego Un placer Ni de coña amigo Ni de coña amigo Madre amor hermoso Arco de jokuto Joder macho Estamos conseguiendo más planos de arcos Y 18 ¿Qué me estás contando? Supongo que esto Supongo que esto es como un Arco de la hostia, ¿no? O algo así Cago en la puta El señor este Vamos a matar a estos Mira Mira Por matarlos Uy, espérate Aquí hay otra Ala Maravilloso Pedazo de run Que estamos haciendo Es que Es que va a ser flipante esto Cuando nos pasamos el juego otra vez Eh Sala del reloj Ya hay que ir, ¿no? Que esto ya A la sala del reloj Si me ha guardado las 44 para el otro Nada, es que necesito prima para esto Deja marcar a un enemigo y recibe 400 de EPS durante 20 segundos Si muere la marca se tiene enemigos cercanos Me cago en la puta Esto está de puta madre ya Yo creo que nos podemos pasar el boss, eh Bueno, mira, 52 minutos de run Partidas cortitas decían Partidas cortitas decían ¡Papate! ¡Papate! ¡Gracias! ¡A tu casa, moreno! ¡Hala! ¡Hostia, verdad que le queda otra fase! ¡Ah, no, vale, vale! ¡Rubí! El arco este... Trampa pa' lobos. Necesito que envenene, lo siento. Haces un poco... ¿Qué vas a hacer un poco? ¿Haces una puta mierda de hacer lo mismo? ¿Para que la mía es plus? ¡No! ¡Otro arco, tío! ¡Me cago en la puta! ¿Me vais a dar arco sin parar? Pues... Vender y vender. ¡Hala! A por el final. ¡Castillo de pico alto! ¡Telita, tú! Tercera run y voy a pasar el juego otra vez. ¡Han tenido que rebajar la dificultad de esto! ¡No puede ser posible! Un 5% de los objetos serán de caída plus. ¡Guau! Pues esto es importante, ¿eh? Vale. ¡Otra ballesta! Por si éramos tontos... O sea, por si faltaban pocos. No he gastado el gel para nada, ¿eh? ¡Madre mía del amor hermoso! Esto es un poco flipante. A ver, un segundito. Vale. ¡Uepa! Voy a iniciarlo. No, ¿para qué es donde hemos venido? No, ¿para qué es donde hemos venido? Antes de meternos a esta sala, a lo mejor es limpiar. Pienso yo, vamos. Porque así, si conseguimos más daño... Si es que esto está llevando sus tres hostias. ¡No, no, no, no! ¡Vamos a la puta! ¿Pero cuántos hay aquí? ¿Dónde está Sara? ¿Qué coño es? Sí, hombre. A ver... Ataques que emplazan hacia enemigos. Envenenados enemigos que te hieren, vale. Ah, pero esto es más dos del verde, tío. Esto es lo único que no me gusta. Más dos del verde. Verde que tenemos. Joder. Lo de que envenenados enemigos que te hieren está bien. Pero lo bueno es que tengo luego la trampa que envenena. Así que... Hasta luego. Por aquí no hay nada más, ¿no? ¡Madre mía, pero cuántos enemigos habían ahí, eh! Madre mía, como perro por su casa. Ya, bila. ¡Uy! A lobo. Por ahí he ido antes. Por ahí se puede ir también Ahora luego miraremos Esto no podía comerlo Más daño Y así acabamos rápido contra el boss Pues venga Envenena al enemigo ¿Y esto qué tal? No, tenía que... Todas la tenía que haber quitado Bueno, macho Hay que levantar bastante más por explorar Bueno, por aquí también Ah, mi amor Son un poco pesados A estos es que los congelan Y al tercer ataque crítico los matan Espérate que coja su oro ¿Solo queda este aquí arriba? Sí Qué asco da este, tío Ah, pero aquí es donde vine Vale Vale, aquí está la sala del trono Vale, necesitamos unas tres Como que cuatro llaves Ahora citamos cuatro llaves A veces No, no No, parece que solamente Una y la del final Vale, son tres No sé por qué salen así Espérate Por aquí Vale, perfecto Vale, perfecto Vale, muy o menos Uh, mira lo que tenemos aquí Eh... Más daño Más daño Pfff, madre mía A ver, el boss lo reventamos Pero fijo Ups Tenemos que tener cuidado con la vida Eh, porque vamos No nos podemos confiar Uy Vale Vale Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale. No, nos falta aquello de allá solamente, por explorar. Por aquí. No, necesitamos el salto este. Y ahí había algo. Vale, pues vamos por aquí. Por la omnia puerta. Esto cura, así que a muy malas lo voy curando poco a poco. Vale. Tres, dos, uno Y ya estaría Esto es muy peligroso, ya se me puede reventar Basta con que uno se ponga a hacer un combo guay Que me puede reventar la cara A ver, he hecho la puerta esta Vamos a hacer la puerta verde, la dejamos para el final Vamos a hacer la puerta roja Creo que la que más me costó fue la puerta azul La otra vez Segunda puerta Vamos a curarnos Bueno, vamos a conseguir más Madre mía, señores No, 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 no Creo que las sanas son iguales, eh O sea, estas aquí La primera vez que vine O sea, creo que parece que las sanas estas no cambian Al contrario que cualquier otra Vale Vamos a estar aquí arriba mismo A ver, vamos a una puerta Hemos ido a una puerta roja, ¿no? Vale, faltaba la verde Voy a tener unos tres Alá, ya tengo planos guberán Para eso servía Uff Es que que te pongan esta aquí Está guay, eh Pero Mira cuánto hace lo mío 1800 de DPS Venga, hasta luego Vamos a coger más DPS 2000 de DPS Es que tela 2000 de DPS Una hora de run Es que te grita, ¿sabes? Una hora y cinco minutos Y porque llevamos una hora y 46 Me he quedado Me di ahora hacer el tonto Humedad, resistencia a su lado Esto que es, a un 3% Si es que esto es peor que la otra, ¿no? La que tienes, no sé, parece mejor La de 5% O sea, no comes, pero comer aquí Teniendo la otra Hola, ¿qué tal? Muy buenas Paso, que voy a matar a vos A ver, ¿qué tal ahora? Oye, ¿está así porque maté al boss? Porque ahí ya no está el boss Ahí, eh La que voy a matar a vos Al empieza a vos Al empieza a vos La que voy a matar a vos No vamos a matar a vos ¡Gracias! 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 ¡Hasta luego! ¡Hala! y como destruimos esto, que era el altar del anterior boss, pues ya no lo da. Y esto por si vienes por la otra parte. Así que... ¡Hala! Vale. ¿Se ha quedado...? ¿En serio se ha callado esto? ¿En serio? Voy a perder 20, o sea 40 de estos. Me parece flipante. ¡Hola! Me quiero ir a casa. ¿Cómo me voy de aquí? No entiendo nada. O sea, me paso el juego otra vez y se me queda bogeado. Me parece un poco flipante, eh. Si yo no puedo hacer nada. Por aquí te ibas la otra vez. Bueno, tiene la puerta cerrada. No sé qué hay que hacer aquí. ¡Se me ha bogeado! Espérate. Vamos a hacer una cosa. Abandonamos, volvemos para atrás y volvemos a continuar. A ver si así se arregla el bug. No puede ser esto, ¿verdad? Pues nada. Una hora... Bueno, hemos conseguido bastantes cosas, pero vamos, que las 40... Las 40 mierdas estas que acabamos de conseguir se han ido a la mierda. Maravilloso. Es que claro, esto lo rompimos cuando vencimos al boss... O sea, al jefe ese. Pero, tío... No puedo hacer nada, tío. En serio. Desde aquí se puede mirar la isla en todo su esplendor y la magnitud de la preparación del mal. Muy bien, maravilloso. Lo que pasa es que lo que yo quiero es salir del nivel, porque me pasa el puto juego. Espérate, no sé. No sé qué hacer con esto. Si le doy a abandonar. Vamos a salir del juego. Vamos a volver a intentar entrar, a ver... Porque no tengo ni santa idea... El porqué... Esa es la suerte. Que aquí los habilidades... No sé. Debe ser muy Excellence. No sé qué es la suerte. Muéñame de acuerdo. Si te hace una subjeta de luma, no sé. Se va. O sea, no hay un pelo. O sea, no hay un pelo que le hará. No, esperate, se va a hacer nada. Aquí le vas a llegar a pasar con las or Infrastos. uno o algo así. Para volver a entrar. No sé. Voy a mirar. Más que nada para salir. Igualmente vamos a dejarlo aquí el juego porque igualmente ya hemos conseguido la runa que quería. Hemos conseguido todo. O sea que no queda ya más. ¿Ves? Ahí está. Salón del trono. Información. Una hora. Hemos llegado a la saltrón una hora y 32 minutos. Espera. 6.34. Sigue contando esto. Es como que no lo hemos pasado. 6.38. Sí. No sé. Se ha quedado buggeado esto. Pues nada. Voy a dejarlo y voy a ver si veo alguna cosa para sacarlo de aquí. Si no pues mira. Hemos conseguido una runa más y hemos conseguido otra vez pasarnos el juego. Lo que nos faltaría ahora sería conseguir la otra runa. Que con esa runa en principio. Ah pero es que esa está la del osario. Nada. Pues sería conseguir esa runa del osario y luego irnos para ir a matar al último boss que nos queda. Para conseguir la runa de la araña. Y entonces ya tendríamos todo desbloqueado. Y ya podríamos hacer el New Game Plus que sería metiendo la runa que hemos usado cuando nos hemos pasado el juego. Bueno chicos. Lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado. Hasta la próxima. Chao.